Desde hace 14 años de TrueSport de Américas, Microsoft y Parques Soft Nariño, en una importante alianza han trabajado para promover la cooperación con resultados que perduren en el tiempo. Es así que se inaugurará el primer centro de inteligencia artificial en el suroccidente colombiano. Bueno, definitivamente las alianzas de diferentes sectores permanece y hace que el impacto sea muchísimo mayor, que podamos llegar a muchísimas más personas y que los proyectos de desarrollo social, de que lleguen oportunidades económicas y, en nuestro caso, de la mano de la tecnología, sea el motor principal para la potencialización de los sectores económicos, sociales, culturales y que se generen mejores emprendimientos, mejor empleabilidad para la región de Pasto. El objetivo que cumplirá este centro de inteligencia artificial será capacitar profesionales y emprendedores en el uso de la inteligencia artificial, en el que destacará su enfoque en emprendedores que les ayude a proporcionar herramientas necesarias para innovar con la IA. Cuando nosotros hacemos este tipo de alianzas, en este momento, de la mano de Microsoft como principal financiador y con Parques Soft Nariño, lo que logramos es que las poblaciones puedan acceder de manera gratuita, haya mayor accesibilidad a los contenidos, a la formación y que este es un proyecto de puertas abiertas. Y de esa misma manera, pues, no cerramos puertas, lo único que necesitamos es que las poblaciones tengan la voluntad, los deseos de capacitarse, ¿para qué? Para que mejoren sus oportunidades económicas. La inauguración de este centro de inteligencia artificial se realizará mañana 16 de mayo en las instalaciones del Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto Parques Soft Nariño, donde se hará un acercamiento a esta nueva tecnología que permitirá descubrir nuevas oportunidades. ¡Gracias por ver el video!